Hola que tal mis amigos como están los saludos amigo de Alberto Castrejón Amigos en este día les quiero dar un saludo a todos ustedes Y en este día les voy a mostrar el jardín miren Como ven ahorita están las rosas en su mero apogeo como les digo Hay este... Hay veces que surgen muchas preguntas amigos y es difícil contestarlas Ok, espero y pueda contestarle algunas de sus preguntas A los que me han comentado amigos Miren Aquí para los que apenas están viendo el video Aquí en la casa nosotros lo hacemos todo O sea que nosotros desde que plantamos las plantas las podamos Y tratamos de mantenerlas libres de plaga Y siempre les he mostrado eso amigos Yo sé que hay muchos seguidores y seguidoras que me siguen por eso Y pues es un poco... A veces es un poco complicado responder todas las preguntas amigos Aunque mi meta antes era responderlas todas Siempre estoy enfocado en eso Y casi la mayoría de las preguntas es Que utilizo para la plaga Que este... Como le hago para mantenerlas así de bonitas Floreando Y siempre... Si usted va a mi canal Va a mirar Si busca ahí mis videos de como podar las rosas Tengo desde como las puedo la primera vez Siempre, siempre, cada año yo las puedo Voy a... Mire Mr. Orio Aquí anda Mr. Orio todavía Siempre anda de encima Este Orio siempre se roba el show amigo Pero está bien Está bien que... Que se roba el show verdad Entonces Estas este... Como les digo Estas rosas amigos No son... Muy difícil de cultivarlas Porque si fuera difícil Yo no las tuviera Porque yo no estudié jardinería Yo nomás estoy este... Cuando tengo una cosa y me da resultado Siempre la pongo en práctica Y la comparto Para que más personas se beneficien Pero si se puede ver Espero que se vea Porque... No este... No es... No sé Cómo le dijeran No Daisy Daisy Ok amigos Se me escapó La Daisy Así le hicimos a la perrita esa Pero se me había escapado Pero ahí viene Ok Miren Ahí anda la otra mascotita Perdón por la distracción amigos Pero ustedes saben Que en los videos así Siempre pasan cosas amigos Ok Miren Ahora les voy a Les voy a mostrar por este lado amigos Les voy a mostrar por este lado amigos Para que miren Lo siento si es que ¿Estás bien? Sí Y aquí están Miren amigos Aquí están los rosales Ahorita ya Coloreando y todo Ya con muchos botones Con muchos botones No es muy Difícil mantenerlos amigos Como les digo Nomás Ya que están listos Para su podadito Se les poda bien Y estos rosales Otra vez vuelven a A crecer bonito amigos Acá tenemos otros Mira Estos son nuevos Tienen dos años Pero también están bien Ahora si no se ve muy bien Ya está cayendo la tarde Ya está cayendo la tarde Y qué bonito es ver un atardecer En medio de tantas rosas Tantas rositas hermosas Como les digo No es muy difícil mantenerlas Es algo fácil y sencillo Que todo mundo puede hacerlo Estas rosas Son grandes Y tienen un olor Sensacional Miren cómo están estas rosas Con sus racimos de rositas Más aparte Miren cuántos pétalos se ha caído Como les digo amigos Miren este No es tan fácil No es tan fácil tenerlas Pero con cuidados Y con orientación amigos Es algo muy sencillo Es algo muy sencillo Que Podemos hacer todos Todos podemos hacerlo Como les digo amigos No hay No hay excepción De que digan Que no por esto Por lo otro No Es algo muy sencillo Cualquiera lo hace Yo lo hago Y ustedes lo pueden hacer también Como siempre les digo En todos mis videos Ahora mismo Casi siempre yo les subo contenido De cómo este De cómo hacerlo En esta ocasión Me dio este Me dio por subirles También sé que hay muchos Que les encanta ver Cómo florean las rosas Cómo están De frondosas Miren Miren Estos son unos rosales Espero y se vea bien Como les digo Por Por la Pero son unas rosas Bonitas Son rosas Que llaman la atención Que Aquí Hace unos días Todavía estaban Llenas Estas Llenas Ahorita Ya están un poco Tristonas Porque Están Ya pues ya va a ser hora Que uno las poden Ya cuando Es hora De podarlas Empiezan a Los Estos Este Empiezan a caer Se les con tantito Se caen amigos Ven Aquí está la nueva Del año Esa es la nuevecita Del año De este año Es la que Tenemos Y es que amigos Pues Solo les quería mostrar Un poco De lo que hacemos Aquí amigos Darles un paseo Por el jardín Este Para acá Como ven Tenemos más rosas Y este Pues Solo quería pasar A saludarlos Y Y decirles Ponerlos Al tanto De cómo están Las rositas Porque Aquí no les gusta Ver un jardín Así Amigos Este Casi por lo regular A todos Nos gusta mirar Algo Cuando está Hermoso ¿Verdad? Bueno Es lo que hago yo Siempre me la paso Viendo a mi esposo Siempre Es algo Que uno Que uno Hace Amigos Pues Quería saludarlos Y este Mostrarles un poco El jardín Como les digo Espero les haya gustado El video Hasta la próxima Que tengan un excelente día Cualquier duda Deje su comentario Estaré leyendo comentarios Amigos Hasta la próxima Que tengan un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!